¡Holi carazones! ¿Qué tal estáis? Hoy os vengo a traer un vídeo un poco diferente no sé por qué se me ha pasado por la cabeza hacer una comparativa entre Project Cars 2 y Automovilista 2 ya que usan el mismo motor gráfico y bueno Project Cars 2 creo que es del 2017 y Automovilista es del 2020 y bueno, simplemente es un vídeo que quiero hacer para interactuar con vosotros, para ver vosotros qué diferencias veis cuál suena mejor, cuál veis mejor ya sé que hay varios años de diferencia pero bueno, tienen el mismo motor gráfico y aunque jugable es la noche y la mañana el Project Cars lo he usado para hacer este vídeo y parece que he estado jugando al Mario Kart o algo no me transmitía nada al volante pero bueno, el vídeo no va de eso así que gente, os voy a dejar con unas 3 vueltas en Project Cars 2 y en Automovilista 2 en el circuito de Spa con el GT3 y he puesto la misma configuración he puesto 15 coches en pista a las 4 de la tarde, en verano y con poquitas nubes y he puesto la aceleración del tiempo pues por 20 para ver las diferencias de iluminación y bueno, que veáis y nada, me gustaría que en los comentarios me dejéis qué diferencias veis simplemente eso es un vídeo para interactuar más con vosotros y también deciros si queréis algún vídeo de este estilo alguna comparativa más incluso de... yo qué sé, de Automovilista 2 con Project Cars 3 o alguna cosa así también me lo podéis dejar en los comentarios ¿vale? no sé, quiero interactuar más con vosotros a ver qué tipo de contenido os gusta me gusta meterme las rayas por la nariz así que nada os los dejo con el vídeo y ya me dejáis en los comentarios qué os parece a la gente ser felices y luchar contra el mal chao, chao y ya me dejáis en los comentarios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!